Hola, soy María Inés Obaldía y quiero hablarles de la incontinencia, que a partir de los 60 años es más común de lo que nosotros pensamos. La incontinencia es la pérdida involuntaria de orina y ocurre en ambos sexos y en diferentes grados, generando un problema médico y social, pudiendo presentarse en las mujeres incluso a edades más tempranas. Su presencia produce múltiples problemas psicológicos, sociales y hasta físicos, ya que se ha demostrado que siempre contribuye a promover al aislamiento social, generar trastornos psíquicos y producir abrasiones cutáneas. Las causas más habituales son el debilitamiento del piso pélvico, que genera prolapso de útero y o de vejiga, mal funcionamiento de próstata y post cirugía prostática, diabetes y niveles elevados de calcio, problema de movilidad y desplazamiento, envejecimiento del aparato urinario, efectos secundarios por la ingesta de varios medicamentos en forma simultánea y también por trastornos mentales y psicológicos. Las pérdidas ocasionales son más normales de lo que imaginamos. La incontinencia suele incrementar su aparición con el paso de los años y el deterioro físico natural del cuerpo. No es para nada grave, pero obviamente es muy molesto. Genera incomodidad e inseguridad, ya que nuestra vida social y familiar comienza a verse afectada. La incontinencia puede ser temporal o permanente y tiene diferentes grados de acuerdo a la cantidad de orina emitida en cada micción involuntaria, leve, moderada o fuerte. En promedio una descarga completa de la vejiga es de 300 centímetros cúbicos. Por eso, una incontinencia leve son menos de 60 centímetros cúbicos y los productos utilizados son toallas y protectores. En el caso de la incontinencia moderada, de 60 a 150 centímetros cúbicos, los productos utilizados son los apósitos. Y para una incontinencia fuerte, más de 150 centímetros cúbicos, los productos utilizados son los pañales y pants. Siempre es imprescindible consultar al médico tratante para tener un adecuado diagnóstico de la misma, en cualquier edad o situación se manifieste. Cotidian nos presenta una amplia gama de productos para atender las diferentes necesidades y poder seguir disfrutando de la vida con naturalidad. Cotidian Premium, Cotidian Plus, Cotidian Clásico, Cotidian Básico, Cotidian Pants, Apósito Masculino, Apósito Anatómico, Apósito Largo, Apósito Recto, Sabanilla y Toallas Húmedas. Por eso, no importa quién, cómo ni cuándo, los problemas de incontinencia, gracias a Cotidian, hoy tienen protección.